Siempre me sorprende tu valentía, Victoria. Bueno, cuanto mayor es el peligro del que nos quedamos, los negocios son solo negocios. Y creo que no deberían afectarte tanto. ¿Acaso tú no te preocupas por la mina? Sí. Pero lo justo y necesario. Estoy segura de que el nuevo legado papal acabará rindiéndose a tus encantos. Y firmará ese contrato. No encontraba la fuerza necesaria. Se me han ocurrido cosas que se pueden mejorar en la mina. Qué rapidez. Ayer no sabía si podrías y vienes con nuevas ideas. Me he dado cuenta de que de donde vengo no puede ser un impedimento. No, todo lo contrario. Al estar más cerca de ellos ves cosas que a mí se me escapan. No quiero... No quiero que pienses que dudo de tu gestión con los trabajadores. Todo lo contrario. Ojalá hubiera más gente como tú. Encarna, no hace falta que me digas nada. Yo solo quiero saber en qué cosas crees que podemos mejorar. Podrían mejorarse los horarios de trabajo. Bueno. ¿No? Bien. Ya existen turnos. Sí, pero los turnos deberían ser más cortos. Así los trabajadores... Te acostumbrarás. Así los trabajadores pueden pasar más tiempo con sus familias. De verdad que nada me gustaría más, Encarna. Pero dependemos de unos socios. Y ellos solo miran por la cantidad de mineral extraído. Ya. La seguridad de la mina también puede ser mejorable. De acuerdo. Pero para eso hay que entrar en los pozos y hablar con los mineros. Para ver qué es lo imprescindible. Te aseguro que nadie gasta tanto dinero en poner doble refuerzo en tantos kilómetros de galerías. Nadie. No quiero que te desanimes. Y me encanta que estés pensando cómo mejorar las cosas. Pero quiero que entiendas... Que tenemos que ir poco a poco, no de golpe. Sí, intento romper. No, no. Ha llegado un telegrama para ti, Victoria. Gracias. Gracias. El material se está montonando en la mina y no podemos darle salida. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hacerlo llegar a nuestros clientes como sea. Si no cumplimos con nuestros compromisos, nadie creerá en la fiabilidad de la mina Márquez. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Todo el mundo nos está dando de lado? No lo sé, Encarna. Intento pensar que hubiera hecho a mi padre en mi lugar y no se me ocurre nada. Es que no sé qué más hacer ni a qué más acudir. Victoria, unos camiones están llevando la... Mi obra maestra. ¿Dónde está Victoria? Llega tarde. Hay que resistir y no perderse. Porque esto es para toda la vida. Pero no era que tú sabías fumar. A ver, a ver. Mira, mira, mira. Tienes que tragarte el humo. Como si bebieras agua. Primero una caradita corta. Así. Así. Y finalmente tuvimos que prescindir. ¿Qué? 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 Sé que visitaste a mi marido. No es agradable que una esposa se entere de estas... Ni tú ni yo nos merecemos esto. Sé que hablaste con Gonzalo. Y que ahora no le frecuentas como antes. Sé que le diste un documento. Ya está, Serna. Dejadnos solas un momento, por favor. Yo que tú me andaría con ojo. Hasta al mejor cazador se le escapa alguna vez la liebre. La chica del colmado te está comiendo terreno. Y como nos... Casi te ahogas el día que decidiste fumar tu primer cigarrillo. Y mírate ahora. Aprendo rápido. Tú mismo lo dijiste. Y también puede decirse que últimamente estás de mucho mejor humor. Sí. Puede ser. ¿Y yo me... No. Porque he descubierto que es solo una mujer más. Ni mejor ni peor que yo. Eso significa que tú también guardas un secreto. ¿No? Familia. Ya estoy de vuelta. No sé de qué me hablas. De tu amante. ¿Cómo te atreves? No te esfuerces. Al igual que tú, sé muy bien lo que vi. Por cierto, tu enamorado sigue abajo fumando y bebiendo junto a tu marido. Creo que mi primo estaba ya un poco borracho. Así que por tu bien espero que Fernando tolere bien la bebida. El alcohol afloja la lengua. Solo ha sido un momento de debilidad. Y no se volverá a repetir. ¿Cómo era eso que me decías? Ah, sí. Basta con... Controlarse, ¿no? Alejarse de la tentación. Eso es lo que se supone que tenía que hacer yo. Isabel, tendrías que haberme avisado. Siento que hayas tenido que esperar. ¿Quiere... ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Me alegro que haya podido venir. ¿Y por qué tenía tanto interés en que me... Debería compartir sus secretos, ¿no cree? Mire, quiero enseñarle lo que acaba de ligar de París. Como este lo encargó la reina de... Ha sido un éxito. No entiendo por qué te lo has perdido, Fernando. Por ahí, Carlota. Lo habrá pasado muy mal. Sí, pero ya está fuera de peligro. Aunque si no llega a ser por Alonso de Castro, no sé qué hubiera pasado. Es un hombre muy interesante. Con las ideas muy claras. ¿Se va a quedar mucho? Espero que sí. Es inspirador. ¿Inspirador? ¿Cualquier hubiera hecho lo mismo? No. Alonso es partidario de la mano dura. Yo ruido fuego contra los enemigos de la patria. ¿Y eso te parece inspirador? Cuidado, no estamos solos. Mira lo que conseguí. ¿Un cigarrillo? Dame el fuego, guapo. Y te lo vas a fumar conmigo. Anda, bebe esto. No, 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 Rosalía. Que yo apenas he probado esto. Esto quema la garganta. Anda, dale una calada. A ver si te alivia. Oye, ¿conoces a ese chico del premio? ¿Ese? Ese es... Mañana mandaré un telegrama a Londres. Quiero que nuestros socios estén al tanto de lo bien que van las cosas. Todo el mundo habla de la cena que organizasteis a Riega y a los otros banqueros. En esta ciudad en chisme nuevo es oro. Veo que Gonzalo sigue adelante con la compra de tierras. La explotación de las tierras necesitará inversión. Los créditos son fundamentales. Y el aval para asumir el riesgo son tus bienes. Gonzalo tiene toda mi confianza en Karna. Sé que nunca has terminado de confiar en él. Y no te voy a pedir que lo hagas. Pero él nunca haría nada que nos pusiera en peligro. Ni a mí ni a la niña. Somos su familia. Disculpa, ya sabes que peco de desconfiada. ¿Qué dice Conchita? Todo buenas noticias. Todo buenas noticias.